Baby sabes que te amo Que eres todo lo que siempre soñé para mí De ti me enamoré Tú mi bella princesa La que tanto amo Y le cantaré Te amaré Nunca te fallaré Yo te protegeré Entre mis brazos Te amaré Nunca te fallaré Yo te protegeré Entre mis brazos Quiero que seas niña linda Que yo así te quiero Que dentro de mi cielo de amor Eres el lucero Me encanta que me digas mucho, mucho Yo te quiero Y si no lo dices un día Yo me muero Me miraste, te acercaste, me jodaste, me flechaste Y hasta el sol de hoy No puedo vivir sin ti Yo te amaré Yo te amaré Nunca te fallaré Yo te protegeré Entre mis brazos Yo te amaré Nunca te fallaré Yo te protegeré 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 Entre mis brazos Ese es el Romantic 6, parte 3 Con el predicador y el Romantic Flow Directamente desde mi corazón Sabes que te amo, baby Sabes que te amo Y siempre cantaré Que te amaré